Hace ya tiempo que tu vida sigue igual Dices quererla pero todo sigue igual Y hoy estoy pensando amigo mío que la tienes que olvidar Porque en el mínimo descuido alguien te la va a robar Yo te pregunto si ahora llevas a pasear Si aún la besas como hace un año atrás Y si ya tiempo haré ese beso todavía puedes más Intenta todo lo que puedas vuélvela a enamorar Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco de amante de aquí en adelante Adiós tu amistad No te das cuenta que es muy poco lo que das Que ni siquiera le preguntas ¿Cómo estás? Que los domingos por descuido le dejaste de llamar Y ella espera algo tuyo a lo que tú nunca le das Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco de amante de aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte que vale la pena Que es joven hermosa, quizás caprichosa y hasta un poco nena Yo quiero decirte que si no la quieres Yo quiero decirte que si no la quieres Me ofrezco de amante de aquí en adelante Adiós tu amistad Yo quiero decirte que vale la pena Yo quiero decirte que si no la quieres Yo quiero decirte que si no la quieres Te